Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a un nuevo programa de Modo Bicentenario. Las maravillosas imágenes con las que hemos empezado el programa pertenecen al sitio arqueológico Coelab, ubicado en la región Amazonas. Construido por la antigua civilización Chachapoyas, Coelab se erige entre la frondosa vegetación de ceja de selva. Esta ciudadela fortificada tiene un peculiar estilo arquitectónico de casas circulares que más adelante visitaremos. La conocen como el otro Machu Picchu, pero esta fortaleza tiene su propia identidad y su nombre es una estampa orgullosa para la región Amazonas. Hablamos de Coelab, la fortaleza amazónica con más de 1.500 años de antigüedad. Provistos de doble mascarilla y un protector facial nos encontramos en el teleférico de Coelab rumbo a conocer la historia de los guardianes de este gran complejo arqueológico. Miren esta maravillosa naturaleza, estamos más o menos a unos 2.000 metros de altura, entre valles verdes, un río. Es un panorama increíble realmente. Y ustedes ya saben que modo Bicentenario se descentraliza y por eso hemos llegado a la ciudad de Chachapoyas para contarles detalle a detalle cómo fue la conmemoración de los 200 años de la batalla de Higo Surco. El homenaje a Matiasa Arrimachi y a los vencedores de Chachapoyas. Pero también en nuestra sección peruanos del Bicentenario, nuestro compañero David Gavidia nos cuenta desde Coelab quiénes son los encargados de resguardar este importante sitio arqueológico y cómo ha sido el cuidado del mismo durante la pandemia. Desde la Pampa de Higo Surco, cuya batalla consolidó la independencia de Chachapoyas y de todo el norte peruano, les damos la bienvenida a un nuevo programa de modo Bicentenario. ¡Comenzamos! Y en esta Pampa hace 200 años se llevó a cabo la batalla de Higo Surco. Una acción que marcó el proceso de nuestra independencia. En dicha batalla cobró muchísima importancia y protagonismo Matiasa Arrimachi, quien fue considerada heroína de la tierra de Amazonas. Ella, al igual que otros valerosos hombres y mujeres, obtuvieron el título honorífico de los vencedores de Chachapoyas. A continuación, todos los detalles en la siguiente incursión de nuestro compañero David Gaviria. El pueblo de Chachapoyas viene a apoyar a sus soldados. Déjenos combatir juntos a ellos. No tenemos armas, pero sí tenemos ondas y piedras. Los echaremos a ají molido y tierra. No en vano. Somos herederos de la raza chachapoyana. Hace 200 años, en estas verdes pampas se desarrolló una heroica lucha. Fue un 6 de junio de 1821. Hablamos de la batalla de Higo Surco, el único combate que se realizó en territorio amazónico en la lucha por la independencia. Dios nos otorgue la primera victoria nacional, ya que todos los que combatiremos hoy somos esperados y la mayoría chachapoyanos. Este enfrentamiento, donde participaron miles de patriotas, hombres y mujeres, siguió la independencia de Chachapoyas y consolidó la independencia del norte del Perú. En este mismo territorio, el Proyecto Especial Bicentenario, conmemoró la efeméride. 6 de junio es una fecha para reconocer y valorar el esfuerzo de hombres y mujeres que lucharon por dejarnos o por legarnos una patria libre y abrigar la esperanza de vivir en una república democrática. Nos convoca para homenajear, para recordar el 6 de junio de 1821. Aquí se desató en Higo Surco, la tierra con gran historia, en Chachapoyas, aquí en Amazonas. Se dio un enfrentamiento entre tropas realistas y patriotas, sellando un triunfo por parte de los patriotas. La victoria del 6 de junio de 1821 se dio por ese proceso unitario de la diversidad de los pueblos. El pasado 12 de junio se conmemoró los 200 años de la batalla de Higo Surco en Chachapoyas. Se hizo una emotiva ceremonia que contó con la presencia de las principales autoridades regionales, locales y representantes del Poder Ejecutivo. Pero acá en las Floresas Pampas de Higo Surco, allá por los años de nuestra independencia, la mujer, Chachapoyana, demostró su valor, su aguerrido y luchó hasta el final. Bueno, en este caso asustados por la señora Matías Arrimeche, lucharon hasta el final, hasta conseguir la victoria. Y creo que fueron los primeros pasos para consolidar la independencia de nuestra patria. ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos hacer para poderles recibir? ¿Cómo es que, paisana, nosotros, las mujeres chachapoyanas, nos vamos a unir a la lucha? ¿Qué va a pasar con nuestros taitas, con nuestros guaguas? ¿Quién los va a ver? Por ellos vamos a pelear, comadrita. ¿No se da cuenta? Nos van a matar a nuestros muchachos de toda manera. ¡Y a tenerme sumo a esta lucha! Matías Arrimeche, yo como representante de la comunidad alquina, convocaré a todos mis haitanos y lucharán. Durante el evento, organizado por el Proyecto Especial Bicentenario y la Comisión Bicentenario Regional de Amazonas, se destacó el rol de la mujer en el proceso de independencia, pero sobre todo de la heroína chachapoyana, Matías Arrimachi. Y hoy se destacó el trabajo de Matías Arrimachi, que fue una chachapoya que participó en la gesta, de manera que ofreció sus alimentos, caballería. Entonces hay una serie de trabajo que no se ha visibilizado, que tiene que ver con el apoyo al ciudadano y también a la gesta patriota. En Amazonas, aquí se vio en la batalla de las Pampas de Igozurco, una gesta donde fue una victoria contra los realistas. Y es importante recordar también el trabajo de esos héroes y heroínas anónimos, que han trabajado por la independencia y siguen trabajando por el Perú. Digno ejemplo a seguir, todos, ¿no? Todos, porque cuando uno emprende algo, no podemos ver el sexo. De lo que podemos hacer, solamente está en el propósito, de demostrar el valor, de mostrar lo que uno tiene para poder lograr algo. Y eso creo que queda en la historia de la ciudad de Chapoyas, de que nuestras mujeres chapoyanas siguen trabajando, bueno, por el bienestar de su familia, por el bienestar de su pueblo y de su comunidad. El pueblo chachapoyano irrumpió en el campo de batalla y esto se convirtió en un acto decisivo para lograr el retroceso de los españoles tras 10 horas de lucha. Durante el evento, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, recordó a través de un mensaje virtual la importancia de este efeméride. Higo Surco es la única batalla que se realizó en territorio amazónico en el marco de la lucha por nuestra independencia y fue una de las primeras batallas, unos primeros encuentros de guerra que hubo también en el marco de todo el proceso de la independencia. El ministro Neira también destacó el importante papel de las mujeres de esta región en nuestro proceso de independencia. Habla de la importancia que tuvieron las mujeres y también nuestros indígenas en ese proceso que nos llevó finalmente a tener la independencia como declarada un 28 de julio de 1821 y luego consolidada años después en 1824. El evento también contó con la presencia de Grecia Rojas, viceministra de la mujer, y anunció el otorgamiento de la orden emérito a las mujeres del Bicentenario, a 13 peruanas que han destacado por su contribución en la gesta emancipadora y en la construcción de la república. Nosotras este año tenemos una condecoración especial bicentenaria denominada Orden Emérito Bicentenario. Este Orden Emérito Bicentenario tenía la finalidad de reconocer a la mujer peruana no solamente en la gesta emancipadora y su contribución, sino también en la contribución de las mujeres, de todas las mujeres para construir nuestra república. Entre quienes recibirán la Orden Emérito a las mujeres se encuentra Matías Arrimachi, quien organizó a las chachapoyanas para defender a la patria junto al ejército independentista aquel 6 de junio de 1821. En las que puedo destacar, por ejemplo, a Matías Arrimachi de Acadia Amazonas, que el día de hoy hemos conmemorado la batalla de Igozurco, donde ella tuvo una bastante preponderante intervención para la victoria obtenida por nuestra gesta emancipadora. ¿De qué trata este reconocimiento? Este reconocimiento nos va a llevar a ubicar placas a nivel nacional en estas 13, reconociendo a estas 13 mujeres, y luego también una ceremonia especial que esperamos hacerlo de manera coordinada con el proyecto especial bicentenario. El evento se realizó el pasado 12 de junio, debido a que la fecha central de la conmemoración, el 6 de junio, fueron las elecciones presidenciales. La conmemoración inició temprano con una misa tedeum. Posteriormente, y ya en el evento central, las autoridades develaron la placa del Bicentenario, un reconocimiento de la nación a los vencedores de chachapoyas, quienes al mando del coronel Juan Valdivieso le hicieron frente al ejército español y evitaron el restablecimiento de la autoridad colonial en la zona. Allá en chachapoyas y durante el evento también se destacó su tradición y cultura gracias a la asociación cultural Chasca Tuzui. Son vestuarios típicos que pertenecen a nuestra región Amazonas. Acá tenemos el anexo de taquia, es una blusa color turquesa con un paño de manos que son elaborados por los artesanos de acá de la zona. Tiene tres funciones, para cargar al bebé, también para cargar las flores y las azucenas y cuando se tapan, cuando tienen frío. Y tenemos una falda y tenemos un sombrerito también típico que caracteriza a la mujer de taquia. Tenemos al anexo del molino y tenemos a las jalquinitas, que viene a ser la jalca también, que pertenece a la provincia de Chachapoyas, que está de acá a tres horas de nuestra ciudad. Y ellas en la manito llevan la puchcana, donde es una forma artesanal de tejer lo que es la lana de oveja, para realizar lo que son sus tejidos. Así fue la conmemoración de este hecho histórico que permitió sellar la independencia de Chachapoyas y consolidar la independencia del norte del país. Así es, esta pampa se convirtió en el escenario del enfrentamiento entre las huestes realistas contra los patriotas durante diez horas, quienes finalmente hicieron retroceder al ejército español. Esta pampa es fundamental, mejor dicho, la batalla que se llevó a cabo en esta pampa. Bienvenido al programa Alejandro Alvarado. Usted es investigador y además gestor cultural y nos va a poder ayudar a entender un poco más todo lo que sucedió en este lugar. El 6 de junio de 1821 se llevó a cabo la batalla de Higo Surco. Sí, durante diez horas comenzó esta batalla por documentos históricos. Fue un día miércoles, 6 de junio de 1821. Comenzó a las ocho de la mañana y terminó a las seis de la tarde de acuerdo al parte oficial escrita por el coronel Juan Valdivieso el 13 de junio de 1821. Esta batalla se realizó en esta pampa y a los alrededores como se encuentra donde está la Universidad Torillo Rodríguez de Mendoza, el Franco, Caritate, está la zona que está la quebrada, el atajo, desde donde el mismo nombre se debe a que ahí atajaron los patriotas a las huestes realistas que venían desde Moyo Bamba, donde estaba la comandancia general de Maylas. De acuerdo al parte oficial, se sabe que fueron 600 realistas el ejército comandado por el coronel español José María Matos y el ejército patriota fueron 294, al cual se unieron la población de Chachapoyas y los distritos alrededores, teniendo una destacada participación, tanto adolescentes, jóvenes y especialmente las mujeres. Había una diferencia, Alejandro, de número muy significativa. Uno podría pensar cómo es que finalmente los patriotas consiguieron hacer retroceder a este ejército español, siendo prácticamente tres veces más. Una de las razones importantes ha sido la participación activa de la población. Torre Tagle, al enterarse que tenía que defender Chachapoyas, se manda un batallón de 50 hombres que estaban integrados por chachapoyanos, cajamarquinos, trujillanos, al mando del coronel Juan Valdivieso. Llegan a Chachapoyas y ellos se encargan de formar al ejército patriota. Y por supuesto este ejército, y viendo la historia, aquí nace en la Pampa de Igozurco, con la batalla de Igozurco, el 6 de junio el ejército patriota, el ejército peruano. Que posteriormente estos combatientes van a estar en Pichincha, en el Ecuador, después en Cepita y por último en Junín y Ayacucho. Por lo tanto podemos decirlo con certeza que acá nace el ejército peruano. Y además orgullosos. Sí. Ahora habría que mencionar también que este ejército realista está conformado por peruanos también. Tenemos que tener bien claro que no fue una lucha entre españoles y peruanos, fue una lucha entre realistas que defendían, en este caso la corona española, que eran también peruanos, y los patriotas. Entonces había estos dos bandos. Los españoles eran una minoría. En este caso, por ejemplo, en el caso de la batalla de Igozurco, el monseñor Hipólito Sánchez, Rangel y Fallas, que estaba en Moyo Bamba, obispo de Mainas, y el coronel José María Matos, y otros españoles. El resto eran Moyo Bambinos, actualmente de la región San Martín. Entonces hay este enfrentamiento. Por dos posiciones en ese entonces. Gracias al apoyo de la población, tanto varones y mujeres, de Chachapoyas y los distritos aledaños, se va a lograr la primera victoria para la libertad del Perú. Perfecto. Ahora, en esta batalla también se destaca mucho la presencia y el rol de la mujer, y en concreto, Auna. Bueno, hablamos de Matiasa Rimachi. Matiasa Rimachi surge gracias, se mantiene su nombre, gracias a la versión oral de la historia de la batalla de Igozurco. Recién en 1919, el 6 de junio de 1919, se conmemora por primera vez la batalla de Igozurco en Chachapoyas. Y entonces ahí se rescata de la versión oral, de la historia oral que conservaban las familias y la población de Chachapoyas, el nombre de Matiasa Rimachi. Matiasa Rimachi, al igual que las mujeres que nombra el parte oficial de la batalla y otros documentos históricos, no con nombres, pero sí en general de su valentía, el heroísmo, incluso fueron capaces no solamente de apoyar al ejército patriota con la alimentación, el agua, el cobijo, sino también tomando el arma de fuego y la onda. O sea, en batalla. Entonces, incluso Juan Valdiviso dice, ¿cuál verdaderas matronas que defienden sus sacrosantos derechos estuvieron acá en el campo de batalla? Entonces, eso también alentó al ejército patriota a ver que las mujeres estuvieron en el combate activamente. Matiasa Rimachi, ya con documentos que se encuentran en el archivo regional de Amazonas, sabemos que nació en 1769. Cuando se dio la batalla de Igozurco tenía 52 años. Fue mestiza, hija de Aleja Hualpa Rimachi Inga, descendiente de indios principales de Chachapoyas. Su hermana fue María Aníbarro Rimachi y vivían en la actual intersección de los girones Triunfo y Grau, en la Zapra, en el barrio de la Laguna. Actualmente ahí está la iglesia adventista. Y bueno, ellas han tenido una relativa solvencia económica que les permitió apoyar la causa de la independencia. Y no solamente hay que revisar, por ejemplo, revisando los documentos, los testamentos, nos damos cuenta de las propiedades que tenían en el barrio de la Laguna. Incluso la hermana tenía una casa en la misma plaza mayor de Chachapoyas. Matiasa Rimachi va a ser un personaje que va a vivir aproximadamente hasta 1830. tuvo un hijo, que fue el sacerdote Juan Aguilar Rimachi. Este hijo va a ser también un sacerdote, va a formar parte de este grupo de patriotas que van a estar en el proceso de erradicar las fuerzas realistas del nororiente peruano. Entonces va a tener una actividad interesantísima, al igual que su madre. Estos dos personajes forman parte de este grupo de patriotas de Chachapoyas. Perfecto. Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias por habernos contado toda esta historia tan importante, ahora que estamos ya tan cerca de llegar a nuestro bicentenario. Y ya para finalizar la entrevista, coméntanos un poco cómo está la situación ahora mismo en esta zona en cuanto a la reactivación del turismo. Sabemos que la pandemia ha golpeado bastante también. Lamentablemente, por todo esto de la pandemia que estamos viviendo en el Perú, ha golpeado mucho el tema del turismo. La actividad turística acá en Amazonas, pues está dada sobre todo por la visita a Cuelap, por la visita a Gocta, y acá en Chachapoyas, la misma ciudad, con su ambiente urbano monumental, y Huancas, que está cerca a nosotros. Ya durante estos últimos meses se ha reactivado, y ya hay una visita relativa al Complejo Arqueológico Cuelap, también a Gocta y a la misma ciudad, especialmente de turistas nacionales. Entonces, poco a poco esperemos que ya lleguen, como antes, los turistas extranjeros y puedan visitarnos solamente esto. Está también el Museo de la Inebamba y todos los más de 400 restos arqueológicos que se encuentran en la región Amazonas, y conjuntamente con los atractivos naturales que cuenta nuestra región. Visitar y, sobre todo, disfrutar. Por supuesto, y también de la historia, como el caso de Igo Surco, como el caso de estos personajes que nos dieron importancia, que nos dieron realce al nombre de Chachapoyas y Amazonas en la historia del Perú. Por supuesto, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Muy bien, ahora nos vamos a una nueva pausa en el programa, pero no se muevan porque nos vamos a Cuelap, así que les contamos todos los detalles de esta visita en un ratito. Bueno, y les cuento que el complejo arqueológico Cuelap, el destino turístico más visitado de Amazonas, recibió hace un mes el sello Safe Travel, el primero en el mundo en higiene y seguridad frente a la COVID-19. ¿Esto qué significa? Que los turistas pueden venir a visitar Cuelap de una forma segura. La temperatura es normal. Y hemos llegado a la zona arqueológica de Cuelap, que se ubica en la zona del bosque húmedo montano. Cuelap, en concreto, se encuentra en la cima del cerro La Barreta, que está a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, hasta aquí también llegó nuestro compañero David Gavidia para contarnos las historias de los guardianes de este complejo arqueológico. A continuación, sus historias. Una fortaleza misteriosa, enclavada entre montañas y bañada por nubes. Una de las siete maravillas del Perú. La conocen como el otro Machu Picchu, pero esta fortaleza tiene su propia identidad y su nombre es una estampa orgullosa para la región Amazonas. Hablamos de Cuelap, la fortaleza amazónica con más de 1.500 años de antigüedad. Cuelap es el vestigio arqueológico de piedra más grande construido en la época precolombina. Se ubica a 3.000 metros de altura y ocupa un espacio de 6 hectáreas. Cuenta con 420 edificios circulares decorados con frisos en forma de rombos y zigzag. Se ubica en la provincia de Luya a dos horas en auto desde Chachapoyas. Luego se sube a las telecabinas y comienza la aventura entre nubes, montañas y el abismo. Provistos de doble mascarilla y un protector facial, nos encontramos en el teleférico de Cuelap, rumbo a conocer la historia de los guardianes de este gran complejo arqueológico. Miren esta maravillosa naturaleza, estamos más o menos a unos 2.000 metros de altura, entre valles verdes, un río, es un panorama increíble realmente. Esta majestuosa ciudadela, construida en piedra por la cultura chachapoya alrededor del año 800 d.C., reabrió sus puertas en marzo con un afro máximo del 40% de su capacidad. Para visitar este complejo hay que hacerlo con todas las medidas de bioseguridad. Cuelap recibió en mayo el sello internacional Safe Travels, como destino que cumple todas las medidas necesarias de bioseguridad. El anuncio lo hizo el presidente Francisco Sagasti en la misma fortaleza. Hoy hemos venido hasta aquí, hemos hecho el viaje hasta Cuelap, especialmente para entregar el sello de Safe Travels, o Destino Seguro, a los destinos turísticos de Cuelap, Gocta y Chachapoyas Huancas, los cuales destacan no solo por su tradición, cultura y arqueología, sino también por el esfuerzo que han puesto las autoridades regionales, las autoridades locales, toda la ciudadanía, todos los pobladores de esta zona. También recibieron este reconocimiento la Catarata Gocta, que tiene una caída de más de 700 metros de altura, y Chachapoyas Huancas, todas ubicadas en la región Amazonas. Y esa certificación nos compromete más a nosotros como autoridades, no solamente a nosotros, sino también a nuestra población, en este caso para seguir trabajando y darle la bienvenida y desearles una saludable estadía a nuestros visitantes, a nuestros turistas. Pero quienes también están detrás de este reconocimiento son sus cuidadores y guardaparques del Ministerio de Cultura. Son 18 guardianes quienes se encargan de mantener en buen estado este complejo para todos los visitantes del Perú y del mundo. Así lo demuestran Dixon Romero y Mesías La Torre. Hombres chamba, cuidadores de raza que protegen este patrimonio de todos. Todo el equipo que venimos trabajando nos dedicamos a diferentes actividades. Tenemos el corte de vegetación, el circuito que lo tenemos también señalizado con madera. Esto también se encarga a un grupo de hacer el mantenimiento prácticamente todos los días. En realidad me siento muy orgulloso de trabajar en este monumento y apreciarlo a cada una de estas piedras, que viene teniendo cuantos años y estas personas prácticamente que nos han heredado a todo el mundo. ¿Qué es lo que más aprecias de trabajar aquí? Le preguntamos en medio de una increíble naturaleza que cautiva y sorprende, por lo agreste e inaccesible. En flora podemos apreciar los árboles, ya que son bastante antiguos, orquídeas. Y la vegetación, bueno, más que todo que está dentro de Cuéllap. ¿Y animales? Animales como aves más que todo podemos apreciar. ¿No? Sorsales, gavilanes, torcazas, picaflores. Podemos allí ver el colibrí con la espátula. Los guardianes de Cuéllap son una brigada de cuidadores de nuestro patrimonio que no dudan en retar las alturas para sacar maleza o reparar las paredes hechas de piedra sobre piedra por sus antepasados chachapoyanos. Así nos lo hace saber Mesías La Torre. Claro, o sea, nuestros esfuerzos, lo que más nos garantiza es que el turismo, lo que viene, que se lleve una buena impresión de acá de Cuéllap. Para ellos, acostumbrados a vivir entre la paz armoniosa de las montañas y una fortaleza escondida en las alturas, ¿qué representa ser un guardián de este lugar? La experiencia es lo que nos deja el gran amor que puede sentir ahora por Cuéllap. Es una experiencia maravillosa, que uno se siente entusiasmado por los trabajos que venimos realizando y por el turismo que se lleva a esa impresión. Eso es lo más maravilloso de acá de trabajar en Cuéllap. Cuéllap ha sido reconocido por medios internacionales como el New York Times o National Geographic como uno de los atractivos alrededor del mundo que los turistas deben visitar sí o sí. Destacan sus grandes muros de piedra caliza de 20 metros de alto, su vegetación tropical y las montañas sobre el valle del río Tkubamba. Eso nos ha transformado para cuidarlo, cuidar la flora, cuidar la fauna de acá de lo que se encuentra, ya que eso ya hace que Cuéllap sea más interesante, que conforme o que cuide su flora y su fauna. Eso es lo que a nosotros más también nos llama la atención. El boleto de ingreso a Cuéllap tiene un costo de 20 soles para adultos, mientras que para estudiantes y niños, 10 y 2 soles respectivamente. Los tours de un día, incluye transporte, guía, almuerzo y entrada a la fortaleza, tiene un costo desde 90 soles. La reapertura de Cuéllap incluso ha significado que tiktokers y youtubers se vuelquen a Cuéllap para promoverla, como lo hace el youtuber Jesús García a través del blog Viajero. Tienes que darte una vuelta por acá, porque sin lugar a dudas, si no vienes a la escuela, es como no haber conocido el Amazonas. A veces uno se pregunta, y se hacen muchas interrogantes de cómo los chachapoyas, la cultura de chachapoyas, pudo construir todo esto. O sea, qué tal trabajo de ingeniería, ¿no? Son preguntas que son difíciles de responder, pero que son ciertas, es una realidad. En su momento ellos lo hicieron, utilizaron rocas gigantes y lo acoplaron de tal manera de que cumplan con una estructura. Es así que desde lo alto el verde paisaje muestra que la naturaleza privilegió este lugar, vestido impresionante de flor y fauna, ofreciendo un viaje de aventura muy cerca al cielo. Los guardianes de Cuéllap se encargan de cuidarlo, y a nosotros nos toca conocerlo, disfrutarlo, una forma de reforzar nuestra identidad, rumbo al bicentenario. Y continuamos con muchísimo más aquí en Modo Bicentenario, les cuento que estamos a punto de ingresar a la ciudadela fortificada de Cuéllap. Aquí encontramos estas estructuras circulares que tanto la caracterizan, y por cierto, también vamos a visitar el Templo Mayor. Pero primero es momento de repasar las fechas importantes con nuestra secuencia de efemérides, y recuerda que, mientras nosotros, vamos avanzando. Y recuerda que, el 21 de junio, se dio la declaración del Caparñán, Sistema Vial Andino, como patrimonio mundial por UNESCO. Sus 780 kilómetros y 291 sitios arqueológicos asociados, componen este patrimonio mundial en la categoría de itinerario cultural, y que incluye, además del Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Nuestro país aporta 250 kilómetros de caminos, 82 sitios arqueológicos y 156 comunidades, por lo que es el eje más largo de este gran camino andino. Es un patrimonio vivo que constituye una oportunidad para que los pueblos contemporáneos sigan comunicándose, intercambiando sus conocimientos y construyendo un futuro de esperanzas. Y recuerda que este 24 de junio se celebra la Fiesta de San Juan, una de las celebraciones más importantes de toda nuestra Amazonía, donde se cumplen una serie de tradiciones y rituales, como por ejemplo la población se acerca al río para poder bañarse en sus aguas a la medianoche para recibir de esa manera, limpiar, limpiar de malos espíritus, bendecirse en esta celebración. A mí me ha tocado, por ejemplo, saltar encima de una fogata para quemar también los malos espíritus. Es como que un volver a nacer con mayor energía. En esa fiesta de San Juan me ha tocado también el honor de estar en un distrito donde se celebraba de manera tradicional, donde se preparaba el tradicional fuane y lo hacían diferentes madres. Preparaban una cantidad increíble de fuanes para repartirlos entre todos los visitantes que iban a este distrito y nos quedamos horas y horas danzando con un pañuelo blanco en honor a San Juan Bautista y luego tumbamos la uncha. Todas estas celebraciones muestran parte de la riqueza en nuestra gastronomía, el folclor, la música y obviamente un plato de bandera como el fuane. Así que ya saben, este 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan. Y recuerda que el 24 de junio es el Día del Campesino. Esta fecha proviene de la fiesta del Inti Raimi, que se realizaba durante el Imperio Incaico para celebrar el solsticio de invierno en los Andes y en agradecimiento a Inti, el dios solar, por sus beneficios. Inicialmente se llamó el Día del Indio, cuando se instauró en 1930 por el presidente Leguía, pero en 1969 el presidente Velasco lo cambió por su nombre actual, el Día del Campesino. Se celebra con música, danzas típicas y en Cusco con la representación del Inti Raimi. Y recuerda que el 27 de junio es el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Esta fecha se estableció en homenaje a Helen Keller, quien representa un modelo de persona sordociega exitosa, ya que fue la primera persona con dichas discapacidades que logró graduarse de una universidad. El principal objetivo de esta conmemoración es difundir la existencia de personas con sordoseguera a fin de crear conciencia sobre la necesidad de implementar estrategias para facilitar su integración. Como siempre, nuestro agradecimiento a los colaboradores que forman parte de la secuencia de efemérides. Y recuerda que nosotros seguimos nuestro recorrido rumbo al Templo Mayor y precisamente en este camino encontramos el árbol Quisuar, considerado un árbol sagrado de la cultura chachapoyas, porque uno de los troncos de este árbol está plantado en el Cerro La Barreta. Y hablando de árboles, les cuento que CERPAR, el servicio de Parques de Lima, ha creado el programa Raíces de Vida, con el que se podrá rendir un homenaje a un ser querido con la plantación de un árbol en uno de sus tres parques zonales en Lima. Estuvimos en la plantación de cuatro de ellos y a continuación tendrán todos los detalles en la siguiente incursión bicentenaria de nuestro compañero Gonzalo Silva Infante. Sembrar un árbol Sembrar un árbol es definitivamente uno de los mejores legados que podemos dejar los seres humanos en nuestro paso por la tierra. Por ello, el servicio de Parques de Lima, CERPAR, creó el proyecto Raíces de Vida, que consiste en sembrar un árbol en homenaje o en memoria de un ser querido. Incursiones Bicentenarias llegó al Parque Zonal Flor de Mancaes en Villa María del Triunfo, uno de los tres parques donde se están sembrando estos árboles. Acompáñennos. Siempre estarán presentes en el corazón de todos mis vecinos y de todos los que queremos. Descansen, paz, vacíos. Nosotros tenemos un proyecto de arborización que se llama Árboles para Lima y con todo esto de la pandemia, económicamente CERPAR le afectó muchísimo y una manera de buscar financiamiento para esto y que además la ciudadanía participe de forma más directa. Se nos ocurrió este proyecto que la verdad es que ha tenido muy buena acogida y como siempre le digo a mi equipo, ha crecido tanto que se nos ha ido de las manos de una manera muy positiva. Me parece muy buena la idea. Casualmente en este tiempo de pandemia, donde uno no se puede acercar, ha sido muy triste una despedida que la hemos tenido que soportar a la distancia. Pero esto nos da la oportunidad de poder venir y tener un recuerdo de ella, ya que en este tiempo tampoco podemos acercarnos al cementerio. Entonces es una forma de tenerla presente. En memoria de Fabián Guapaya Leva, este arbolito va a representar su memoria. Nos va a traer recuerdos muy bonitos de él cada vez que ustedes visiten el parque. ¿De qué manera la ciudadanía puede ser parte de este proyecto? Bueno, tenemos dos modalidades, dos paquetes. Uno de ellos es el mantenimiento del árbol por cinco años. Las personas están facultadas de escoger el parque. En este momento tenemos tres parques, que es el Ancón, San Pedro de Ancón. Tenemos en Cahuide, en Ate. Y acá que estamos en Flor de Mancaes, en Villa María del Triunfo. Entonces las personas pueden elegir. El paquete es un árbol por siempre, que es perpetuo. Echando raíces, que es el paquete de cinco años, y que es mantenimiento de cinco años. Y que las personas también eligen entre estos parques, eligen la especie que desean plantar de por toda la disponibilidad en cada parque. Se hace un pago único de 94 soles, en el caso de Echando Raíces, que es por cinco años. Y en el caso del que es permanente, que es un árbol para siempre, es de 188 soles, que es un solo pago. Es una gran oportunidad y un hermoso legado que nos brinda la municipalidad. Y en estos momentos justo que estamos de tanta incertidumbre, demostrar que a pesar de todo lo que pueda pasar, lo importante en nuestra sociedad es la unión de la familia, pase lo que pase. Dicen que de un árbol a un árbol, un árbol no hace nada, pero creo que es un granito de arena el que contribuya. Y vamos a ser un ejemplo para que más personas, más familias, puedan hacer lo mismo y ayudar a este planeta que tanta falta lo necesitamos. Es una manera de tener un cierre, una despedida, porque lamentablemente no pudieron acercarse a un campo santo, cementerio de la despedida, y les ha servido realmente de mucho consuelo y de un pretexto también para venir a visitar los parques. Pensando en nuestro Bicentenario, en ese proyecto de Arbolizar Lima, ¿cuán importante es tener este tipo de iniciativas, no solo desde la municipalidad, sino en general de todos lados, para poder tener más árboles en nuestra ciudad? Así es, es algo que tenemos que tener conciencia todos. Lima es una ciudad que está muy por debajo de los estándares ideales del número de árboles por habitante. Hay muy pocos distritos que lo cumplen. La zona norte, la zona sur, son zonas que normalmente son muy áridas. Y este tipo de iniciativas hacen también, porque viene la familia entera, vienen chicos y ven la importancia de lo que es sembrar un árbol. Inclusive acá también en el parque tienen algunos paseos donde se les instruye también de la importancia de tener un árbol. Nuestra meta al terminar de serpar es terminar la gestión del doctor Jorge Muñoz con un millón de árboles sembrados dentro de este proyecto de Arboles para Lima y dejar una mejor ciudad. Como vemos, dos familias que han sembrado cuatro árboles de los 760 que Serpar espera sembrar con este proyecto Raíces de Vida. Si quieren ser parte, ingresen a la web de Serpar para poder conocer las modalidades y también dejar un recuerdo de sus familiares, pero sobre todo una contribución para el medio ambiente de cara a nuestro Bicentenario, de nuestra capital. Nos vemos en una próxima incursión Bicentenario. Gran incursión la de nuestro compañero Gonzalo Silva Infante. Por cierto, aprovecho en comentarles que con este programa se pretende plantar 760 árboles en tres parques zonales. Una gran iniciativa, desde luego. Por cierto, pueden visitar la página web de Serpar. Ahora nos vamos a nuestra última pausa en el programa, pero regresamos con el video viral de la semana sobre la batalla de Igos Urco. Y finalmente llegamos al Templo Mayor, que como pueden apreciar, tiene la forma de un cono invertido y además una altura de 5 metros. Se presume que su rol fue fundamentalmente religioso y además escenario de rituales complejos. De esta forma despedimos el programa. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado otro sábado más desde las 9 de la noche aquí en Modo Bicentenario. Ha sido un lujo y sobre todo un orgullo haber presentado parte de la edición de este programa desde el sitio arqueológico de Cuelap. Ya saben que pueden ingresar a nuestras cuentas en las redes sociales y también visitar nuestra página web bicentenario.gob.p. Con nosotros será hasta el próximo sábado. Que tengan una feliz semana. Los dejamos con nuestro video viral. Chau, chau. El 6 de junio de 1821 ocurrió un hecho importante en la primera fase de nuestro proceso de independencia, la Batalla de Higo Surco, donde triunfaron los patriotas de Chachapoyas sobre las fuerzas realistas. Meses antes, la independencia de Trujillo había permitido extender las proclamas de libertad en el norte peruano. Chachapoyas pertenecía a la intendencia de Trujillo y proclamó su independencia el 14 de enero de 1821. Poco antes de ser depuesto, el virrey Joaquín de la Pesuela nombró al coronel Mariano de Castro y Taboada gobernador político y militar del partido de Cajamarca. Le encargó restablecer el orden en Chachapoyas, Cajamarca y Huamachuco. Informado del desplazamiento del ejército realista, el cuarto marqués de Torretagle destacó una división al mando del coronel Juan Valdivieso hacia Chachapoyas. Enarbolados por su patriotismo, jóvenes chachapoyanos, trujillanos y cajamarquinos se movilizaron para enfrentar a un ejército que lo superaba en número y experiencia. La pampa de Igozurco, en las inmediaciones de Chachapoyas, fue el escenario de la batalla. El testimonio del coronel Valdivieso refleja el clima en medio del enfrentamiento. Afirma en su parte de batalla que el orden y la superioridad del enemigo no fue capaz de desdoblar, ni por un instante, a los bravos expedicionarios patriotas. Durante el choque de fuerzas, el pueblo chachapoyano irrumpió en el campo de batalla, acto decisivo para lograr el retroceso de las huestes realistas. Valdivieso destaca también la participación de las mujeres, quienes prestaron servicios de importancia y civismo hasta el extremo de manejar el arma de fuego y la onda. Hasta nuestras épocas llega el nombre de Matiasa o Matea Arrimachi, heroína de Igozurco junto con tantos otros combatientes anónimos del pueblo. A ver, ¿cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos hacer para poderles recibir? ¿Cómo es que, paisana, nosotros, las mujeres chachapoyanas, nos vamos a unir a la lucha? ¿Qué va a pasar con nuestros taitas, con nuestros guaguas? ¿Quién los va a ver? Por ellos vamos a pelear, comadrita. ¿No se da cuenta? Nos van a matar a nuestros muchachos de toda manera. Yo también me sumo a esta lucha. Matiasa, yo como representante de la comunidad jalquina convocaré a todos mis haitanos y lucharemos. Tras diez horas de batalla, los patriotas lograron el triunfo que permitió sellar la independencia de Chachapoyas y el norte del Perú. Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Gracias por ver el video.